La última Abajo A un lado A un ladrero La batidora No lo necesitan ¡Listo! ¿Quieren seguir bailando o quieren premio? ¿Bailes o premio? ¿Bailes o premio? Ya se van los premios El día de hoy le voy a... ¿Y si entendieron? Ok, entonces nada más para que quedemos todos de acuerdo ¿Ya están listos? ¿Eso quiere decir que ya están listos? ¡Sí! ¡Sí! ¿O sea que ya están listos? ¡Sí! ¿Que sí ya están listos? ¡Sí! Pues a la de tres corremos ¡Una, dos, tres! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oigan, ¿por qué se fueron? Yuditira, salieron como Bruno ¿Ya sabían que iba a pedir? ¿Para que te fuiste? Todos sentados Todos sentaditos Todos sentaditos Ahí desde su lugar tienen que ser bien rápidos porque les voy a pedir algo Pero acuérdense que nada más el primero que me lo traiga Así que listos Porque el premio se lo lleva el niño o niña Alcanzan, llévanos ¡Listo! El niño o niña que me traiga ¡Una! ¡Qué adotación! El niño o niña que me traiga ¡Una bolsa! ¡Bolsa! 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 ¡Sí! ¡Bolsa! 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 Ya llegó ¡Bolsa! ¡Bolsa! ¿Y hubiera traído sukar Maribel? ¿Ven su madre? ¿Ya vengo? ¿Ven? Ahí está. Ahí está. ¿Se está invitado o...? ¿Sí? ¡No! 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 Oigan, ya entendieron, ¿verdad? Yo les pido algo. El primero que me lo traiga, si llevan su premio. El segundo ya no, ni el tercero. Mucho menos el cuarto. ¡Listos! Porque el premio se lo lleva el niño o niña que me traiga. Unas... Escuchen bien y luego corran, se les va a olvidar. Unas... Tengan cuidado porque yo lo escuché por ahí. Listos. Preparados. ¡Unas llaves! ¡Llaves! 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 ¡Tiempo! Ahí está. Estas son las claves. ¿Listo? Ya llegaron las llaves. ¿No traes llaves? ¡Laves! 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 Oigan, niños. ¿Y luego qué pasó con los demás? ¿Dónde están los demás? ¡Se están tardando un churro! Tienen que escuchar y ser bien rápidos. Porque cada vez voy aumentando la dificultad. Es más... ¿Saben qué? La siguiente cosa... La necesito sin agua ni refresco. Escuchen bien. Sin agua ni refresco. ¡Preparados! ¡Listos! Porque el premio se lo lleva... El niño o niña que me traiga... ¡Pum! ¿Ya, le puedo pedir? Le puedo pedir... El niño o niña que me traiga. ¡Uy! Oye, es que si son como Bruno No, ¿saben qué? La voy a cambiar porque ya se dieron cuenta No, así no vale Ya no va a ser eso, ya lo voy a cambiar Ya va a ser diferente Ya no va a ser eso, listos Porque el premio se lo lleva el niño o niña Que me traiga Ya no va a pedir eso Ya no va a ser eso Ya no va a ser eso Échale agua por lo menos a la niña Está cansada El niño o niña que me traiga Aunque las cordas lo estoy viendo Ya no va a ser eso No, ya no es eso Un vaso, un vaso, un vaso Un vaso Un vaso Un vaso